Muy buenas gente, que tal como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y hoy os traigo una partidita donde os enseño la nueva escopeta al presunto buff que le han hecho a esta nueva escopeta de maestro y alibi Vais a ver el cambio que le han hecho, dejadme en los comentarios que pensáis y que opináis en base al cambio de esta escopeta Nada más que deciros un like, se agradece una pedazo de suscripción, se agradece más todavía para apoyar ahí al Tito Pablotas Y poquito más que deciros, estados atentos al canal que se ve en vídeos muy tochos y ahora sí que sí, disfrutad de la partida, adiós Vale, me han abierto el mismo que Cuidado el mozi Bueno, se la llevo Ah, mira, era el Kiri, el tío ese que estaba ahí Ah, mira ¡Cresi! ¡Al punto solo! ¡Qué casualidad, eh! No, ya, no hay mucha gente Vamos a abrir ahí, vamos a cubrir Mirad, chavales, que maldita pasada, eh Me parece una pasada el propio Hay otro aquí conmigo, Pablo, eh Vale A la trampa, tú Voy a plantar, ¿vale? Te lo voy a marcar, ¿vale? Vamos a abrir aquí también, yo que sé, por probar la habilidad ¿Cuál es esto? ¡Pah, me encanta la AK, eh, chavales, lo he en serio, eh! Me parece una locura de arma Este, el armamento que tiene ahí, sí Y me lo sé, me parece una locura ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuál corrido hace, no? Sí, hace muchísimo Es una bomba nuclear ¡Ah! Como digo, es como, es como una bomba, tío Literalmente, que lo estuve comentando Ya me lo veía venir Esto Nos va a volver locos esta temporada A ver, lo más seguro, chavales Es que el tema del sonido del personaje Me lo voy a volver a pillar, José Atento, eh Atento Eso es Eh, lo más seguro es que cuando salga en el juego Eh, le bajen el sonido, ¿vale? Le bajen el sonido porque este es caradísimo Literalmente Que no te deja escuchar bien La norma No, no, el, el La habilidad de, ¿sabes? El, el, el dispositivo que tira y abre, ¿sabes? Abre muy Es, su sonido es muy ¡Bah! Molesta mucho, ¿sabes? Al igual que Melusi Pero es que Melusi es así, quiero decir A lo mejor el ruido de Melusi También lo podría bajar un poquito Porque la habilidad de Melusi Realmente no se centra en el sonido La habilidad de Melusi Se ha hecho para ralentizar el sonido Lo de menos Vale ¿Qué hace yo el Apple? Yo os digo que este mapa Simplemente Hostia, tú, qué susto Se ha hecho tomada la, la madre, güey, va Se ha hecho tomada Venga, va Ve contigo, José Ve contigo, no va a parar nada No, no, estoy, voy a dronear Vale ¿Pero a qué puedo entrar? Ah, no, no puedo entrar Hay un mueble, tío, aquí A ver, dronear aquí La ventana, a la ventana Que nadie es niño, creo que, eh Dime, dime Dime si hay alguien en esa habitación Y en baño Vale, sí, sí Te está cubriendo uno Un recluto de arriba En la habitación de niños En la de enfrente Vale No me he cedido de ti Así que voy a dronear Vale, holdea Tú solamente holdea Aquí, aquí, comodo En esta habitación Sí Vale, sigue tú presionando por la otra ventana Me he bajado, tío No, joder, sí, cabrón Subo, subo otra vez Tío, el rapper, tío No me lo hace el personaje, joder Nada, vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Todavía hay mucho tiempo Tranquilo Vente conmigo 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 ¿Cuántas balas? ¡No tengo balas! ¿Tres balas? Cuidado por las escaleras, Pablo Vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, vamos a ver Tío, no recarga ¡No! ¡No recarga el arma, tío! ¡Joder! ¡Mala suerte, tío! ¡No recarga! ¡Me he quedado con una bala! ¡Ah! ¡Mira, como un mongolo me quedaba ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡No me recargaba el arma, chavales! ¡Joder! A ver, José, el personaje, el personaje Tío, tarde Vale, lo pillamos Perfecto Vale, voy a poner esto aquí Más de lo mismo porque Literalmente que Me coge todo esto Y... A ver, José, escúchame Vamos a hacer una cosa Vente conmigo No pasa, no pasa Vente conmigo Vas a hacer una cosa Que me ha enseñado crámalo Mira Soy yo la nueva Vente ¡Buah! Tengo que reforzar aquí Si no muero Quédate en baño, José David, gracias por la sub En baño, José En baño Vale, quédate al lado de la ventana Agachado Cuando escuches losas Me dices si disparo ¿Vale? Porque aquí, chavales, se suelva Esto es baño Switch, gracias por la sub Cuando escuches losas, ¿vale? Cuando escuches que alguien salta Tienes cuidado por el pasillo eso Gracias por la sub, chavales Bienvenidos todos Muchas gracias Vale Si, si Escuches que salta Ahí está al lado tuyo Me dice ¿Dónde ha sido? ¿Eh, aquí? Eso es, ¿verdad? Sí Bueno, bueno, bueno No, oigo bien, tío Soy retrasado Está bien, está bien Vale Me abran aquí, José Tú, Dios mío Va, me doy la vuelta, tío ¡Uy, tía! ¿Cómo abre eso, tío? Que chica, eh Día de la segunda José, me veo que me holdes, eh ¡Uy, tío! Nos han matado, tío ¿Dónde? Buah, está haciendo rap No asome, eh Tiene muy buena cobertura, eh Por baño, ¿no? No, por la ventana que ha abierto, tío ¿Vale? Buah, tienes que aguantar ahí, cuidado No, tío ¡No, tío! ¡Tenía gente detrás y gente adelante, tío! ¡Joder, chaval! ¡Qué mala suerte, tío! Ahora os explico por qué la gente está jugando con esta escopeta, ¿vale, chavales? En la siguiente partida Vea, va No se puede perder esto Le chico Sí, sí, han entrado bien Gracias por todas las subs, chavales De verdad, muchas gracias por todo el apoyo Yo... Es que le hice la hostia, tío Es que le hice el juego de vivo, tío ¿Sabes? Porque la ha puesto haciendo rap y la rotura y... Y sabes que... Y sabes que es lo bueno Que aunque tarde en abrir todo La brecha Lo bueno de Ace Es que... Claro, siempre Aunque tú lo intentes quemar con un bandit, José No te va a dar tiempo A quemarle la primera carga, ¿sabes? Quiero decir, le vas a quemar la otra dos ¿Sabes? Pero la primera... Va a romper, claro La vas... Siempre va a romper, ¿sabes? Puto crees, hermano No, no te dejad de... Me cagulao, hostia Que quiero ganar tú ¡Ay, que no me da tiempo! Que me entre... ¡No! Lo ha pillado Jusica, pero aún No me da tiempo, tío Pues nada, pues vamos a pillar un... Un lesión A ver, se va a perder De todas formas Si perdemos esta partida, no pasa nada Tenemos mucha directa para hacer una partida buena Ya estamos poniendo cosas A ver Eh... A ver, os voy a explicar el porqué todo el mundo está con esta escopeta ¿Vale? Han... Han bufeado a esta escopeta Que realmente para mí... Eh... Yo me gusta más como estaba anteriormente y como está ahora Esta escopeta es un intento de la escopeta de Kaed Como está ahora mismo en el juego ¿Vale? Esta escopeta a distancia mata, señores Quiero decir, los perdigones de esta escopeta a distancia mata Quiero decir, a más de 18 metros, ¿vale? Esta escopeta quita 33 de daño ¿Vale? 33 de daño ¿Qué? Un matapato, ¿no? Eh... Bueno, esto no es el CS, pero bueno Lo que tú quieras Eh... Lo que pasa es que como podéis ver Como vais a comprobar ahora La cadencia Se la han bajado muchísimo Quiero decir, la cadencia que tenía antes esta escopeta La ha perdido completamente ¿Vale? Si que es cierto de que es precisa Pero... Vais a ver a distancia lo mala que es 31 balas, Lord 200 personas Muchas gracias, chavalillos Se agradece todo el apoyo Ya sabéis que un like y una suscripción se agradece mucho Eh... Vale Nada, lo que tú quieras Yo ni el esfuerzo, José No te voy a mentir No sé, el mapa me parece muy... Sí, sí, 31 balas Es que es una locura Pero... Vais a ver el poco daño que hace, tío Vale Vamos allá, eh Vamos allá, José No pueden ganar mis sujetores, eh No me pueden ganar mis sujetores, eh, por favor Aquí puedes ver La mina La... Alerta del Mercabona Ya están abriendo como antes, tío Que por culero, joder La no, tío Ha entrado por niño Quiero decir Si no meto one tap con esto, chavales Estoy muerdo ¿Vale? Ah, droneando y más Me parto la polla Me parto la polla Tú metes un cate, bueno Sí, tú metes un cate que te cae Lo que pasa es que... Vais a ver ahora, eh Como le voy a disparar en el pecho a una persona ¿Vale? Y aparte, por la cadencia que tiene No me va a dar tiempo a matarla Ni de coña Y él me va a matar andas ¡Lo mato! ¡Mira lo que no mata! ¡Jajaja! Esto es una escopeta de feria, chaval Yo me... ¡Hostia! ¡No mata esto, eh! ¡Qué basura de escopeta! Literalmente Lo he estado comentando con caramelo Prefiero tres mil veces En... La cadencia que tenía antes Como estaba antes Esta escopeta Que como está ahora, tío Gabriel, gracias por la sub, tío Bienvenidos todos En serio, eh Me parece una basura la escopeta, tío Bueno, ahora sí, eh, José La pillamos, eh Cien por cien ¿Lecho? Vamos Vamos Bien Me gusta Me gusta Lecho Esta puede ser mi mejor partida Con Ace Y con Melusi Con los nuevos personajes Ya os voy a decir que es De... Mi primera partida con los personajes Mi... Mi segunda ¿Vale? Vea, va A saberle que gana, eh No, no pueden ganar mis sujetores, José, eh Hay que ganar esta ronda, eh Jajaja Son a tres, ¿no? Sí, esas tres Sabéis, chavales, de que esto es un pique sano Quiero decir Realmente me da igual Si... Eh... Si me gana, quiero decir El chaval, encima es... Es... Es miembro, ¿sabes? Que hay confianza Sabes lo que te quiero decir Un chaval de puta madre, joder Encima se pasa un montón Tienes que hacer un Ace y ya está Vale, el chaval Vamos a intentarlo Voy a jugar mucho más agresivo en esta ronda, ¿vale? Esta ronda sí que es cierto Y que voy a jugar mucho más agresivo Me voy... Voy a abusar de esas trampas, ¿vale? Y voy a colocar... No, nada Tranqui, tranqui, tranqui Voy a abusar de las trampas Y voy a ayudarme Con las trampas, ¿vale? De Melusia Y las voy a poner por zonas Que pienso que van a entrar, ¿sabes? Y que a mí me puede ayudar bastante A la hora de... De visiones y demás Este drone es fuera, ¿vale? Voy a poner una trampa aquí Porque a muchos de vosotros Os comen aquí siempre Y es un por culo, realmente Buah, pero esas trampas sobre todo para cabera son las otras Sí, sí, sí Y luego Las alarmas del mercadona sí que son para cabera, chaval Esas son perfectas Te lo digo, son perfectas Estoy comentando ya Vas allá, chaval, le echo Vamos a quitar la radio Vamos a apagar la radio, amigo Vamos a darle que... Sí, sí Vamos allá Tengo que ver un poco de agua Porque ya... Mi garganta... Escasea Y tantas cosas que tengo que aumentar Hace el rappel aquí Vale Aguantamos, José, eh Ahora mismo la podría jugar Y si me sale bien Me haría dos personas que sé que ahora mismo están haciendo rappel Pero no sé si alguien está jodeando No te la juegas y eso Yo creo que te pueden estar jodiendo, ¿no? Sí Es aguantar mejor y ya está Me van a subir para arriba, de hecho Estaba en pasillo, eh Cuidado ¿Has ido más? Yo creo que están en... O en baños pueden estar incluso, eh Sí, en baños Sí, en baños Yo creo que van a... Ah, pues ser baños ¡Pokeball! Uh Yo creo que van a estar en baños y la ruptura de siempre de Master Chao, el cual te digo ¿Malo? No, no, está en... En printa En la... Vale, tranqui, tranqui, tranqui Sí entero En baño, en baño Audio, audio, audio ¿Bueno? Audio, audio Tengo uno de escalera principal Otro en baño, dices Yo creo que sí No sé, eh Tocao Fuera, bridge ¿Morto eso? ¡Vaeta! GG, no tengo el chat activado Lo siento, chavales Pero un placer jugar con vosotros Un placer jugar contra vosotros Y de hecho, mira, te voy a añadir Te voy a añadir Y echamos unas partidas, ¿vale? Ah, no te puedo, no te puedo Bueno, pues, mándame Soli Mándame Soli, Crisi Y jugamos siempre lo demás, ¿vale? Y hablamos por el juego un poquito ¡Vamos!